Ya tiene fecha para que el campeonato nacional de karaoke llegue a tu bar. Llama al sesenta treinta y cinco treinta y cinco treinta y uno al sesenta veintisiete veintidós doble cero. Sesenta treinta y cinco treinta y cinco treinta y uno. Y sesenta veintisiete veintidós doble cero. Crees en el talento que está en tu bar. La mejor animación, premios, risas, tendrás en esa noche bella de canto. Queremos estar en tu bar. Llama, llama, llama. La mejor animación, premios,